Dante de eso, mi barrio querido Quiero cantarle a mi barrio, ese que me vio nacer Y caminando sus calles, luego a mi me vio crecer Jugando con mis amigos, disfrutamos la niñez Dante de eso, mi barrio querido Dante de eso, mi barrio querido Allá en el Luis Carlos López, colegio donde estudiamos Allí hicimos la primaria, que tiempo eso bacano Recuerdo a mis profesores, eso que nunca olvidamos Dante de eso, mi barrio querido Dante de eso, mi barrio querido El parque La Virgencita, donde los platelesanos Cada 16 de julio, a la Virgen veneramos Allí se prende la fiesta, en el kiosco del coreano Dante de eso, mi barrio querido 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 Recuerdo algunas familias, que un día a ti te fundaron Los Lambis, Cortabarría, los Ahumada y los Medranos Los Castillo y los Marrudo, los San Juan y los Merlanos Agua limpia, los Mendoza y el profesor los Ano Dante de eso, mi barrio querido Dante de eso, mi barrio querido Dante de eso, mi barrio querido Oye, con Alexis Lozano Y el Domi, Cartagena, para ti Dante de eso, mi barrio querido Dante de eso, mi barrio querido Yo quiero invitar La terraza de ayer sabrosa pa' gozar La salsa del canto ni me gustaba escuchar Cuando William Incafiel la ponía a sonar Y para el tour de amigo me voy a bailar La fiesta de noviembre voy a vacilar En la tele son así y me voy a quedar A la calle cuarenta yo voy a gozar ¡Lleva! En la tele son así y me voy a quedar A todos mis amigos quiero saludar En la tele son así y me voy a quedar La gente de mi barrio si sabe respetar En la tele son así y me voy a quedar Esta disco se abraza y yo vine a cantar En la tele son así y me voy a quedar Cuando el Mickey Redondo se puso a inspirar ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!